Ya lo sabéis todos, el Papa Francisco ya lleva en su dedo el anillo del pescador, el anillo que distingue a los papas. Le ha sido colocado en el dedo anular de su mano derecha esta mañana, durante la misa solemne en la plaza de San Pedro, que ha dado inicio de manera ya oficial a su pontificado y a la que han asistido miles de personas y las delegaciones de 130 países. Aquí podemos ver un detalle del anillo del pescador que lleva ahora el Papa y que como novedad es de plata dorada y no de oro. Bueno, algunos pensarán que se trata de otro gesto más de humildad del Papa Francisco. Error, solo hay un motivo por el que ha quitado el oro del anillo. Para que la gente no crea que lleva el anillo de camarón. Se parecen tanto que el que se lo pone pasa de ser patriarca de la iglesia patriarca de una familia gitana de las 3.000 viviendas. Vamos, que pasa de ser papa a ser papa. Antes de la misa el Papa rotó una vez más el protocolo del Vaticano, a bordo de un jeep blanco descubierto y no blindado, se ha dado un baño de multitudes y ha recorrido durante casi 20 minutos la plaza de San Pedro. Incluso ha descendido en alguna que otra ocasión del vehículo para besar a niños y también saludar enfermos. Un jeep blanco descubierto, es decir, un descapotable. ¿Cómo se nota que es latino? Solo le ha faltado poner el radiocasé reggaetón a todo volumen para salir en un videoclip de Daddy Yankee. Desde que Francisco fue elegido nuevo papa, los medios de comunicación han destacado sus luces y sombras. Entre sus luces destacan su encendida defensa de los pobres y su humildad. Y entre sus sombras, informaciones no del todo contrastadas como su supuesta colaboración con la dictadura militar argentina. Y entre estas informaciones no del todo contrastadas, el diario The Washington Post puso el foco ayer sobre una serie de casos de abusos a menores ocurridos en la época en la que Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Según relata el diario norteamericano, su arzobispado fue sacudido por un grave escándalo, el del sacerdote Julio César Grassi y la fundación Felices los Niños. En 2009, Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abusar de al menos dos menores de esta fundación. En 2010 quedó en libertad condicional y dos años después lo condenaron de nuevo por incumplir las restricciones, es decir, por visitar esa fundación Felices los Niños. Los hechos se produjeron cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y según The Washington Post, en todo momento guardó silencio. Conclusión, los papas que guardan silencio no deberían ir de blanco, podrían confundirles con mimos. The Washington Post también deja claro que no hay pruebas de que Bergoglio conociera estos hechos, aunque desafortunadamente no fueron los únicos que se produjeron durante su arzobispado. En septiembre, un sacerdote argentino de una zona rural fue condenado por abusar de docenas de chicos entre 1984 y 1992. Las víctimas pidieron reunirse con Bergoglio, pero este rechazó la petición. Ernesto Moró, abogado y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, declaró que Bergoglio guardó un silencio absoluto en este caso y en este sentido era como cualquier otro obispo de Argentina o del Vaticano. Increíble, es el único argentino capaz de estar callado. Ojalá el cantante Francisco pudiera hacer lo mismo. Bien, esperemos en cualquier caso que este pontífice sea tan renovador como dicen. Desde aquí tenemos ya una primera sugerencia. Modificar el logotipo del Vaticano por otro que se ajuste más a cómo se comportan. Gracias.